¡Cero! ¡Aquí! Bien, cero. Bien, cero. ¡Cero! ¡Cero! ¡Fuera! 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 ¡Voera! ¡Veinte y ocho! ¡Chenta! ¡Gracias! ¡Adad! ¡Ese es nunca! ¡Indico! ¡Dos! ¡Fuera! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Veinte y siete! ¡A ver, cuatro! ¿Quién pasa? ¡Hey, chicos! ¡No, Rúbenes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡La Raya! ¡La Raya! ¡Sincias Rebote! ¡A Mol! ¡Mol! ¡Venga, volvemos! ¡Venga, volvemos!